do y does, que realmente es muy sencillo, pero sí que es verdad que al principio puede parecer confuso por qué tenemos esta diferencia entre do y does, por qué en algunos casos se usa do, en otros casos se usa does pues hoy vamos a resolver esa duda para que ya quede súper claro y podamos avanzar con nuestro inglés dando pasos de gigante. Así que vamos allá, vamos a ver qué diferencia hay entre do y does entonces, empezando por lo más importante, ¿qué son estas palabras? ¿qué significan do y does? Pues en este caso hablamos de verbos auxiliares en inglés, tanto do como does son verbos auxiliares en este caso sobre todo cuando hablamos de la confusión que se suele dar entre do y does porque se usan en una situación muy parecida ahora vamos a verlo, en este caso hablamos de auxiliares y un auxiliar lo que hace es apoyar al verbo principal de una frase entonces lo que hacen es ayudarnos a darle el sentido que necesitamos darle a una frase o algún tiempo verbal y para eso están los verbos auxiliares, no son los más importantes, el verbo más importante siempre va a ser el principal pero el auxiliar lo que hace es apoyarnos, apoyar esa frase, apoyar ese tiempo verbal para que se pueda crear la estructura que deseamos usar en cada caso son necesarios también para crear algunos tiempos verbales entonces esto va a ser donde más vamos a ver los verbos auxiliares en inglés sobre todo siempre aparecen en el negativo y el interrogativo de cualquier tiempo verbal y también pueden aparecer alguna vez, algunos auxiliares, no do y does algunos pueden aparecer en el afirmativo como una parte necesaria de ese tiempo verbal para que se pueda formular es decir, si no incluimos un verbo auxiliar, en el caso de que lo necesite, estaría mal un ejemplo muy bueno es el ejemplo del presente continuo por ejemplo, I am playing, you are playing pues el am sería un auxiliar esto es el verbo to be I am, you are, he, she, it is el am, are, is, esto es el verbo to be y aquí está funcionando de auxiliar porque el verbo principal en este caso es playing entonces esto es un ejemplo para entender un poquito qué es un verbo auxiliar en el caso de do y does vamos a ver ahora dónde vamos a poder encontrarlo sobre todo vamos a verlo enseguida ¿para qué se usan do y does? pues se usan para crear negaciones en el caso de hablar de negaciones pues tenemos la versión en negativo de do y does que son don't, do pasa a ser don't y doesn't viene del does does, doesn't, do, don't entonces vamos a utilizar do y does para las negaciones para hacer preguntas y para confirmar o reafirmar algo ¿qué significa? no es que necesitemos do y does como auxiliar para el afirmativo no lo necesitamos ¿vale? pero si lo queremos incluir ¿vale? podemos incluir el do o el does en el afirmativo también y lo que estamos haciendo al añadir este auxiliar aunque no haga falta es reafirmar lo que estamos diciendo ¿ok? para entender esto un poquito mejor vamos a basarnos en el ejemplo del presente simple por ejemplo la frase I play sería el afirmativo ¿vale? I play no hace falta que añadamos ahí do or does porque no es necesario para crear el afirmativo del presente simple con decir I play ya sería suficiente en cambio para la negación si necesitamos añadir don't I don't play ¿vale? necesitamos esta auxiliar en este caso don't para poder crear esto para poder crear este negativo y lo mismo pasa para el interrogativo do I play pues necesito otra vez este do ¿vale? para poder crear la pregunta entonces vemos esto es un ejemplo muy claro de que en el afirmativo no hace falta en el negativo siempre nos va a hacer falta un auxiliar y en el interrogativo también si podremos añadir el do ¿vale? para reafirmar el afirmativo es decir yo puedo decir I do play tennis por ejemplo yo sí juego a tenis ¿vale? puedo decir simplemente I play tennis no me hace falta ese do pero ese do si lo añado lo que está haciendo es reafirmar lo que estoy diciendo I do play tennis sí que juego a tenis ¿vale? I do play tennis I don't play tennis do I play tennis ¿ok? entonces en este caso estamos utilizando todo el rato el do ¿y qué pasa con el does? vamos a ver ahora entonces qué diferencia hay aquí entre do y does y cuándo se utiliza cada una de estas palabras entonces aquí tenemos algunos ejemplos más de justo lo que estamos explicando ahora ¿vale? para negar I don't play the guitar she doesn't play the guitar estamos viendo ya un poco la diferencia para preguntar do you watch TV? does he watch TV? para confirmar I do like dogs confirmar o reafirmar she does like dogs pues con estos ejemplos lo que podemos ver es que la diferencia entre do y does es que does o doesn't se va a utilizar para la tercera persona del singular ¿vale? entonces usamos do para todas las personas I, you, we, you y they menos para la tercera persona del singular entonces I don't eat pizza esto sería la negación I don't eat pizza you don't eat pizza we don't eat pizza you don't eat pizza they don't eat pizza pero no incluimos aquí con el don't la tercera persona del singular y para preguntar lo mismo do I eat pizza do you eat pizza do we eat pizza do you do they eat pizza pero otra vez no incluimos con el do la tercera persona del singular ¿por qué? porque en estos casos diríamos doesn't para negar it does para afirmar ¿ok? o preguntar he doesn't eat pizza ¿vale? si volvemos al de arriba I don't eat pizza you don't eat pizza utilizamos el don't pero en la tercera persona usamos el doesn't he doesn't eat pizza she doesn't eat pizza y it doesn't eat pizza estas tres personas están dentro de la tercera persona del singular ¿ok? y para preguntar pasa lo mismo lo que pasa es que aquí no usamos la negación sino usamos does y no doesn't ¿ok? does he eat pizza arriba tenemos do I eat pizza do you eat pizza pero para la tercera persona does he eat pizza does she eat pizza does it eat pizza ¿ok? entonces esta es la diferencia entre el uso de do y does ambos son verbos auxiliares ambos son necesarios para poder crear muchos tipos verbales para crear negaciones e interrogaciones estos aquí es obligatorio utilizarlos y si queremos reafirmar o confirmar algo también los podemos añadir en el afirmativo pero no es obligatorio por eso mismo no he incluido aquí ¿vale? los ejemplos de afirmativo porque no es necesario añadir do or does en el afirmativo pero podemos si queremos reafirmar o reconfirmar algo ¿ok? entonces volviendo a este de aquí que queda un poquitín más claro I don't play the guitar ¿vale? primera persona she que es tercera persona singular doesn't play the guitar ¿vale? don't doesn't estamos diciendo exactamente lo mismo el auxiliar se está usando de la misma forma la única diferencia es que cuando estamos en tercera persona de singular necesitamos cambiar al does o el doesn't porque simplemente tiene que concordar de esa forma gramaticalmente para preguntar do you watch tv esto es primera segunda persona preguntando en segunda persona si queremos hacerlo en tercera persona does he watch tv otra vez porque es tercera persona singular por lo que necesitamos usar el does y en el caso no obligatorio de que queremos confirmar o reafirmar algo como hemos dicho también podemos añadir auxiliares si queremos ¿vale? I do like dogs si me gustan los perros primera persona pero si pasamos a tercera otra vez she does like dogs ¿vale? entonces la norma aquí es que siempre que estemos en tercera persona del singular solo del singular ¿vale? he she o it vamos a usar does para reafirmar o confirmar y para preguntar y doesn't para hacer alguna negación ¿ok? y esta sería la diferencia entre do y does espero que quede un poquitín más claro cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar en los comentarios bye guys ¡Gracias!